Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras las jornadas que realizamos en la Reserva Argentina de Parque Fernando, nos hemos dirigido a tierras españolas para buscar el Ibici de Beceite, y me he encontrado una muy grata sorpresa. En un mismo rebaño había dos niveles 5 que resultaron sin diamantes, así como otros lances que podréis ver a continuación. Y sin más preámbulo, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! A ver si puedo hacer otro lance. Mira, salen corriendo, salen corriendo todos los animales. Mira, aquí viene uno, a ver si puedo hacer el lance a este. No se me ha pasado ya, mira, va otra vez para allá. Vamos a ver, allí va corriendo otro. Disparamos, abatido. Vamos a ver si puedo hacer más lances. Allí va corriendo un nivel 3 también. Otro va a hacer un nivel 4. Disparamos, muerto, una hembra. Vamos a seguir mirando. Mira, allí va otro nivel 5, otro nivel 5. Dos niveles 5 juntos en el mismo rebaño. A ver si puedo cuando pase el árbol hacer el lance. Cogemos y disparamos. Veamos el disparo. Madre mía, le hemos impactado en el pulmón y en el hígado. Ese animal está muerto. Y tiene que haber más animales por aquí. Vamos a ver, tenemos otro fallecido. Vamos a recargar. Cuatro disparos, cuatro animales muertos. Una hembra. Vamos a ver. Otra hembra. Esa no la voy a disparar. Ahí tenemos el que está muerto. A ver, más animales. Allí vemos a otro. A ver si puedo hacer ese lance. Le hemos dado otro animal muerto. Cinco animales muertos. No está nada mal. Entre ellos dos niveles 5. Vamos a recoger a nuestros animales. Vamos a cruzar por aquí. Que podemos cruzar, que el agua está muy somerita. Recogemos el primero. Un oro, 157,90. Está muy bien. Vamos a recoger primero que tenemos más alejado. Ahí viene otro corriendo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a este. Le damos una vez. No le hemos dado bien. A ver si puedo hacer otro lance. Ahora sí. Ahora ya está muerto. Ahí tenemos otro A ver, apuntamos El dado Bueno, ese le hemos dado mal, le hemos dado mal A ver si puedo hacer otro lance No, ese hemos fallado Le hemos dado mal, le hemos dado los cuartos traseros Pero bueno, vamos a recoger a este primero Que tenemos más cerquita Un bronce, un nivel 3 Porque nos ha penalizado Tenía 141 con 10 nada más Vamos a recoger ahora Al nivel 5 Vamos a mirar con los prismáticos Ahí tenemos otro muerto O sea que tenemos casi 6 o 7 animales abatidos En este lance, la verdad que está muy bien Vamos a ver la puntuación Primero voy a hacer una fotito A ver Bonita foto, no sé si lo utilizaré para el vídeo o no Y vamos a recoger un diamante 195,70 Doble pulmón e hígado Disecamos nuestro animal Y vamos a recoger el resto Primero este que tenemos aquí enfrente Vemos aquí el sangrado Vamos a ver si lo recogemos Desde luego que esta zona que tenemos aquí Al lado de Colina Rota Está muy bien Antes no encontraba un bronce 140,80 como decía Antes no encontrábamos aquí íbites Sino que encontrábamos los muflones Bebiendo agua y ahora Se nos han pasado aquí los íbites Y en el lago del mirador de Doña Emilia Pues solamente podemos encontrar ciervos y lobos Vamos a ver si cogemos al Al otro nivel 5 A ver qué puntuación nos da Ya lo tenemos aquí Vamos a ver qué precisidad que forma Voy a hacer una foto No, no Voy a quitar primero las hierbas que tenemos ahí No, con esas hierbas no puedo hacer la foto Así que me levanto Vamos a pisotear un poquito las hierbas Ahora Yo creo que sí vamos a poder hacer una Una bonita foto Cogemos la cámara Y sí, yo creo que esta foto va a ser para Para la portada del vídeo Y vamos a ver la puntuación que Que tenemos Un diamante 193,80 Un poquito más Más pequeñito Le hemos dado en el hígado y en el pulmón Así que disecamos nuestro animal Y seguimos A recoger los Las víctimas de esta matanza Por lo que Si no me salen mal las cuentas Son 7 animales los que hemos abatido O sea, aquí que nos quedan 2 Uno que tiene que estar por allí enfrente Y otro que vimos caer por aquí En nivel 4 Vamos a ver Perrete ya va siguiendo el rastro Vemos ahí otro Otro bebedero Pero ese es de ciervos A ver si Perrete no lo encuentra Ya sabe, Perrete corriendo Aquí tenemos nuestro nivel 4 Tenemos una plata 136 Con 90 Para ser un nivel 4 es una plata Una pequeñita decepción Pero bueno Tenemos dos diamantes en el mismo lance Y eso es una Una cosa maravillosa Y ahora Y ahora pues si Vamos a tener que Buscar al otro animal Que tenemos enfrente Volveremos a cruzar el río Que tenemos aquí un paso Muy bueno Para poder cruzar Y Perrete ya sale corriendo Vamos a ver Perrete Se nos mete en el agua Perrete es submarino Vuelve a salir otra vez No le gusta bucear Así que va a coger un paso más Más o menos Seguimos corriendo detrás de Perrete Se nos mete por el agua Pero va a buscar Otra zona Donde pueda cruzar mejor Habéis visto como se sumerge bajo el agua Este carro es un carro todo terreno Vamos corriendo detrás de él Ahora no nos importa Que las pulsaciones no suban Puesto que Siete animales abatidos Vemos ahí que No le hemos dado el órgano vital Como yo pensaba Así que Nos va a penalizar Vamos a ver Un nivel 3 Un bronce 142 con 40 Os voy a poner ahora mismo El mapa Para que veáis Donde ha sido abatido La matanza que hemos tenido ahí Y yo creo Vamos a decir Aparte que se venga Y nos vamos a ir a A otro sitio A ver si podemos Seguir cazando Cazando Y dices Nos vamos a ir al lago Aquí que tenemos Otros bebederos Nos vamos a la tienda de campaña Y a ver que nos encontramos Mientras se nos carga Nos carga ahí la eta Ya estamos aquí La tienda de campaña Nos vamos a subir al trípode Aquí tenemos Un bebedero Pero ese es de ciervos Así que nos vamos a subir Al trípode A ver que veamos Miramos por aquella zona Mira ahí ya vemos Una hembra Vamos a mirar En la orilla de enfrente A ver si encontráramos Allí tengo también Otro trípode Pero ahí no vemos nada Si fuera otra hora Pues podríamos encontrar Aquí tres manadas De ciervo Y un poquito Ante los lobos Seguimos viendo La hembra Nada Vamos a esperar Estamos en buena hora Todavía tenemos tiempo Para que vengan A beber los animales Mira ahí tenemos ya El abogadero Este es otro No vemos que Que aparecen más Escuchamos allí Llamadas de aparellamiento Pero no la vemos Seguimos mirando Tiene que estar Por ahí detrás Y si no Pues lo que voy a hacer Será cambiarme De De orilla Ir hacia Aquel trípode Y desde allí Pues A ver si podemos Hacer un lance Mira ya Ya vienen Más Van llegando Las hembras O sea los machos No tardarán mucho Seguimos esperando Esto es tener paciencia Ya vemos Como están ahí Yendo Pues nada Nos armaremos De paciencia Y a ver si Si vienen más animales De momento Solamente tenemos Tres hembras Y no vamos a hacer El lance a las hembras Puesto que no nos dan Trofeo Seguimos mirando Pero no vienen También puede ser Que estén Detrás de De los árboles Que tenemos enfrente Y no los veamos Allí Hace una pequeñita Baguada Donde están las hembras Por detrás Puede que haya Así que me voy a bajar Y voy a cambiar Al otro trípode Ya estamos En lo alto Del otro trípode Hemos dado la vuelta Vemos ahí una hembra Y allá empezamos A ver a los machos Hemos visto Dos niveles Tres Ahí tenemos Un nivel Cuatro Otro nivel Tres Otro nivel Cuatro Y de abajo Vemos las hembras Ahí tenemos Otro nivel Tres Pues vamos a intentar Hacer el lance A los niveles Cuatro Yo creo que este Tiene los cuernos Más grandes Pues cogemos Trescientos ocho Calibramos Distancia Vamos a ver Respiramos un poquito Apuntamos Y disparamos A uno Disparamos A otro Ese está muerto El otro No tardará Ya ha caído También Vamos a ver A este Nada Me ha salido El tiro alto Y a ver Este nivel cuatro También he fallado A ver Nada He fallado Esos dos tiros Y me he quedado Sin munición Pues nada Vamos a A recoger Los animales Nos bajamos Desde aquí Voy a bordear Toda la orilla Si bien Podría haber ido A la tienda Pero quiero ver Si puedo hacer Algún otro lance Mientras vamos Vamos corriendo A por ellos La verdad Que la distancia Tampoco Tampoco Es muy grande Aunque tengamos Que andar Un poquito más Pero así De esa manera Damos tiempo A los animales Mira Aquí tenemos Los ciervos Damos tiempo A los animales Que regresen Al bebedero Y poder Y poder hacer Más lances Lástima Que he fallado Sus tiros Pero bueno De momento La jornada No está mal Se han abatido Bastantes animales Y sobre todo Los dos diamantes Que no me esperaba Yo encontrar Dos diamantes En el mismo rebaño Mira Ahí vemos Una hembra Corriendo Desesperada Asustada Vamos a A seguir Bordeando Puesto que Nos podríamos Encontrar También aquí A algún ciervo Aunque no es hora De bebé Pero pueden Tener los descansaderos Por aquí Cerquita También Pero nada En fin Vamos a seguir Dando la vuelta A la orilla Vamos aquí Por la pequeña Playa Que tenemos Que las pisadas Son Son más suaves Y hacemos Menos ruido Aunque al ir corriendo Hacemos mucho ruido Vemos aquí Que estamos En la zona De granja Ribereña Ya estamos Llegando A la zona De los impactos Venga Tarrete Búscamelos Vamos a ver Aquí Que tenemos El primero Que yo creo Que era Que era El nivel 3 Ya la tiene Tarrete Ahí Vamos a Coger El rifle Por si acaso Tuviéramos Que hacer Un lance Vamos Vemos ahí Los dos sangrados Efectivamente Una plata 108 Con 20 Mira Ahí vienen Las hembras Que van volviendo Pues esa Esa va a caer Lo siento mucho Hija mía Me vas a dar Un broncecito Aunque no eres Una Una pieza grande Pero bueno Aquí tenemos Al nivel 4 Tiene buenos Cuernos Un oro 163 Con 80 Le hemos impactado Bien en el pulmón Y vamos a A recoger A la hembra Que tenemos aquí No me gusta Disparar a las hembras Pero bueno Esta me Me ha parecido Oportuno Vamos a mirar Por si viéramos Ahí vemos Las hembras Corriendo allí Los machos Han salido Todos En polvorosa Todos los pies En polvorosa Seguimos mirando Y vemos La hembra No vemos Más animales Por aquí Así que vamos A recoger A nuestra hembra Que seguramente Nos va a dar Un bronce Efectivamente Un bronce 54,70 Vamos a mirar Solamente Vemos hembras Así que no vamos A ir al lago De colina rota A ver que nos Encontramos Por allí Ya estamos En el lago De colina rota Nos vamos A acercar Mira Ahí tenemos Un nivel 3 A ver Mira Ahí tenemos El rebaño Un nivel 4 Otro nivel 4 Un nivel 3 Bueno Nos vamos A acercar Un poquito Y vamos A hacer El lance Aunque está Largo Nos tumbamos Para tener Mejor precisión En el disparo Cogemos El 308 Calibramos Buscamos Los animales 3 Ahí tenemos Los animales Que tenemos A ver si puedo Hacer El lance Disparamos A uno Disparamos A otro Pero creo Que He fallado Creo Que he fallado No Tenemos uno Ahí A ver si puedo Hacer otro lance Nada Ese también He fallado Estaba muy largo Así que Vamos a A recogerlo Vamos a bordear Vemos la presión Tenergética Solamente tenemos Una Una muerte Hemos fallado Ahí un poquito Pero bueno Vamos a recargar La La munición Aquí tengo Otro Otro Tripode Para controlar El lago Porque este lago Es bueno Tanto para ciervo Como para Para esto Pero no Me voy a ir a la tienda Me voy a ir a la tienda Que voy a tardar Así Mientras nos desplazamos Rápidamente A la tienda Vamos a Y a recoger Nuestros animales Aquí tenemos Dos zonas De bebedero De ibice Una que está aquí Y otra que Tenemos Allí Allí en frente Y ocasionalmente También se nos pueden Poner un poquito Más Más a la derecha Pero en esta ocasión Tenemos aquí En este bebedero Vamos a ver Que nos encontramos Como venga Parate Búscamelo La verdad Que lástima De los tidos Que hemos fallado Pero no siempre Vamos a aceptar No somos infalibles Si no Madre mía Tendríamos Treinta mil Piezas abatidas O cuarenta mil Pero también También fallamos Eso también Nos ocurre En la vida real Vemos aquí El sangrado Lo que pasa Que en la vida real Con que hagamos sangre Nos llevamos la pieza Y no nos penaliza Mira Tenemos aquí Nuestro animal Un nivel cuatro Ciento cincuenta Con veinte Le decimos A la gente Que nos busque Lo lojeamos Un poquito A ver si tenemos Más sangre Por aquí Pues sí Parece que Hemos impactado Yo pensé Que habíamos fallado O sea Lo que pasa Que Que me temo De que hemos pinchado En carne Y nos va a penalizar Sí Porque veo Veo el sangrado Que es un sangrado mínimo O sea Que hemos Hemos pinchado En carne Y nos va a penalizar El trofeo Que podamos conseguir Con este animal Creo que era Un nivel tres No estoy seguro Pero bueno Ahora lo veremos Vemos aquí La sangre Nada Este animal Se va desangrando Poco a poco Y el trofeo Que nos vaya a dar No nos va a penalizar Ya el carrete Sigue ahí corriendo Nosotros también Estamos haciendo Muchos ruidos Así viéramos A un animal Se va a espantar Seguramente Pero bueno Como vamos a A recoger la pieza Y luego vamos a regresar A los alevaderos No nos importa Si no Pues iríamos a andar Ahí el carrete Nos está reclamando Diciendo Vente para acá Que aquí tengo Tengo el rastro Nada El sangrado es mínimo El sangrado es mínimo Y la comunicación Pues va a ser brutal Pero bueno En fin Son cosas que pasan La caza es así Escuchamos una llamada De advertencia De otro macho No lo vamos a hacer caso Porque no vamos a Como he dicho Nos vamos a volver otra vez A los alevaderos Ya vemos el contorno Y a ver que puntuación Nos arroja Miramos Por si acaso Pero no No vamos a ver nada Vamos a ver la puntuación Efectivamente Un bronce Nos ha penalizado 137,80 Y vamos a volver a la tienda Estamos de nuevo Aquí en la tienda Nos vamos a acercar A ver los alevaderos De ahí enfrente No vemos nada Mira ahí tenemos Un rebaño Un nivel 3 Un nivel 4 Una hembra Otro nivel 3 Pues nada Nos vamos a acercar un poquito Y vamos a intentar hacer el lance Avanzamos despacito Ahí tenemos el otro brevadero Donde hemos hecho De los disparos Pero que seguramente Los animales ya no estén Así que Nos vamos a acercar despacito Por si hubiera uno Pero que lo dudo No, no hay ninguno No vemos nada Bueno, nos vamos a acercar un poquito Hasta tener mejor distancia Para hacer el lance Llegamos aquí hasta la orilla Como están a 300 metros Pues vamos Vamos a hacer el lance Desde aquí Nos tumbamos Para tener mejor precisión Calibramos la distancia Buscamos los animales Allí tenemos el nivel 4 La hembra El nivel 3 Al lado del trípode Y otro nivel 3 Pues vamos a hacer esos lances Respiramos Disparamos a uno Disparamos a otro Disparamos a aquella hembra Que le hemos fallado Salen corriendo los machos Pero bueno Vamos a recogerlos ahora Recargamos la munición Por si acaso Vemos aquí los bebederos Donde hemos hecho antes Los lances Y vamos a bordear Toda la Toda la orilla Hasta recoger Nuestros animales Que creemos Que tenemos ahí Pues si El El macho Un nivel Dos machos Un 4 Un 3 Y una hembra Pero que la hembra Creo que le he dado mal Y no nos va a dar No nos va a dar No nos va a dar Así que Seguimos corriendo No nos importará El ruido Para los desplazamientos Normales No suelo correr Siempre lo digo No corráis Vamos a Echarnos Otra vez El repelente Pero cuando vamos A recoger una pieza Pues bueno No nos importa Hacer un poquito El ruido Porque realmente No pasa nada Cuando vamos De arrefecho Y buscando animales Pues si Tenemos que Intentarse Sigilosos Pero ahora mismo Como es a Recoger piezas Pues no nos importa Miramos por los Trismáticos Vemos ahí Un sangrado No localizo Los animales Pero bueno Cuando lleguemos La rete Nos va a echar Una mano Y ahí tenemos A uno Escuchamos Las llamadas Mirad Vienen acercándose Otro Otro grupo Al bebedero Que teníamos Dos Hicimos el primer lance Vamos a intentar Hacer Otro lance Y tenemos dos Con unas muy buenas Cuerdas Disparamos A uno Disparamos Al otro No Madre mía He fallado Y le he dado A la cabeza Al que le dimos El primer disparo Pero bueno En fin Cosas que pasan Pensé que podía haber Hecho el lance doble Pero me ha fallado Así que vamos a A recoger Estos que tenemos Aquí Y a ver Sus puntuaciones Recargamos Otra vez Vemos el sangrado Una plata Un nivel Cuatro Ciento treinta y siete Con sesenta y seis Vamos a ver Venga parrete Búscame el nivel tres Ya lo tenemos aquí A ver que puntuación nos da Otra plata Ciento diecinueve Con ochenta Y ahora vamos a buscar A la hembra Venga parrete Búscame la hembra esta Buah Ya veo aquí el impacto Esta nos va a tener Pero bueno En fin No va a pasar nada Yo creo que no nos va a dar nada Porque las hembras Suelen dar bronce Si les pegamos bien Pero si les pegamos mal Nos va a dar cero pata pelo Ah pero son cosas que pasan Y tampoco vamos a desesperar Por ello Efectivamente Una hembra Cincuenta y cinco puntos No nos va a dar nada Y ahora vamos a la tienda Para recoger el Aquel que le hicimos Los dos disparos Que uno le dimos bien en el pecho Pero yo creo que el otro Al intentar hacer el lance Al otro animal que estaba detrás Le dimos en la cabeza Y nos va a pañalizar Voy a acercarme primero un poquito Aquí a esta orilla Por si hubiera algún otro A veces hay Pero no siempre No vemos ninguno Vamos a acercarnos un poquito más Lo tenemos ahí Justamente donde hicimos El otro lance Así que lo vamos a dirigir Al abrevalero Y a recoger En nuestra herida Nos pegamos otra carrerita Ahora ya sé que sí que no No va a haber ningún animal Ni en una orilla Ni en otra Con las cabellinas Que hemos hecho Y a ver que puntuación Nos da Si le hemos dado bien O nos va a penalizar Como yo pienso Porque me ha parecido Que el segundo disparo Le hemos dado en la cabeza Ya vemos ahí el abrevalero El jefe se nos dice Si lo tenemos ahí enfrente Mandamos a Terrete Para que no lo busque Ya Terrete sale como una asalación Vemos aquí el sangrado Y efectivamente Una plata 151,90 Porque le hemos dado Le hemos dado en el tráneo Os voy a poner el mapa Para que veáis Donde ha sido La jornada de caza hoy Hemos abatido 16 piezas No está nada mal Entre ellas Dos diamantes Así que yo creo Que me voy a ir a montar El vídeo Esto es todo por hoy Gracias Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima